Hola, hola mi gente de Farándula, yo soy Kika Coleman y el día de hoy me encuentro con una persona que es bastante influyente en este medio. Ella es host, bailarina y aparte de eso la chica del oso. Se trata de Aijil Gómez. Aijil, bienvenida. Muchísimas gracias Kika, gracias también a toda la gente del Siglo TV, quienes nos ven por todos esos medios digitales, por las redes sociales y además también quienes nos van a leer por los medios impresos. Así que hay que ver muy bien qué vamos a decir. Tiene que ser de interés para que la gente mire esa hoja, la corte y la pegue en la pared. Claro que sí, Aijil. Para comenzar esta entrevista, vamos a empezar por la entrada. El ¿Quién es la bailarina por la que todo el mundo se desboca, la que está detrás de esas pantallas de televisión? ¿Quién es Aijil Gómez? Mira, Aijil Gómez es una chica divertida. Yo realmente siempre he dicho que la persona que ustedes ven en las pantallas es la persona que van a ver detrás de cámara también y esa es una de las cosas que caracteriza esa esencia que yo tengo. Yo realmente, claro, en el avispero, que es el programa en el que yo estoy en Televen, puede ser que a lo mejor le suba un poquito el tono, a lo picante, a lo, a lo, pues, tengo que estar ahí más cerca de los artistas, pero sin embargo sigue siendo la misma Aijil, la Aijil que todos conocen, que ven en las redes sociales, que ven desde que soy bailarina. Así que Aijil Gómez es esta que está aquí sentada. Bueno, no nada más que eso, Aijil Gómez. También quería comentarte, todos tus seguidores, la gente que te sigue ha estado muy pendiente de ti desde un comienzo, no solamente han visto tu crecimiento profesional, sino el personal. Yo te seguías hace tiempo ya y también había visto ese tema del ascensor del terror, de que subir las escaleras, la maletica del sueño. Cuéntame, o sea, esto fue como un trampolín para ti. ¿Qué ha sido este contraste en tu vida? ¿Cómo te ha cambiado? O sea, danos una, algo, danos algo, danos algo. Mira, realmente hay muchas personas, bueno, muy pocas personas quise decir que creen que yo un día desperté y quise entrar a Televen, por ejemplo, o quise ser chica del oso y ya lo logré a la primera. Y realmente esto ha sido un camino que yo he venido construyendo, yo creo, te puedo decir que prácticamente llevo una década en el medio. Empecé siendo bailarina y allí fue donde comenzó todo. Realmente he tenido obstáculos que he tenido que, bueno, saltar, experiencias tanto buenas como malas que también he tenido que superar y aprender de todas ellas. Pero creo que eso es lo bonito y realmente también mantener esa humildad, esa sencillez, que eso es lo que te va a abrir puertas. Y justamente eso fue, creo que una de las cosas que también me hizo llegar a, bueno, a esta plataforma que hoy estoy representando, a esta marca tan importante para Venezuela, como lo es, pues, la plataforma de las chicas del oso, ese auténtico sabor que nos caracteriza y que, bueno, que este año justamente durante 365 días estamos celebrando esos 80 años. Mira, y Gil, también agregando aquí, obviamente yo soy una persona que es bastante familiar, hablando de redes sociales, y sé que hace poquito, obviamente, como que hay un contraste en este entrevista, pero es bajando el tono y preguntándote. Yo soy niña de papá totalmente y tú hace poquito sufriste una pérdida que es bastante importante para ti, por lo que veo, y es de tu papá. Entonces yo quería saber, si tuvieses a tu papá ahorita, ¿qué le dirías? Y aparte, ¿qué fue lo que cambió tu vida después de eso? Mira, sin duda, a mi papá, bueno, que ya hace dos años, ya casi dos años que no está en este plano, porque yo siempre digo que en mi corazón siempre va a estar, yo le dedicaría cada logro, estoy segura que él, desde donde quiera que me esté viendo, está muy orgulloso de su vieja, de todo lo que ha logrado, porque él sabe que siempre he sido una niña soñadora, que ha luchado por sus metas, y bueno, y si lo tuviera aquí, créeme que lo llevaría para todos esos eventos, en donde, bueno, él me pudiera acompañar, pudiera divertir y pudiera ver a ese orgullo, a su vieja cumpliendo todos sus sueños, como él me decía. Bueno, ánimo, no puedo estar más orgulloso de ti que con todo lo que has logrado, también quería saber qué es lo que te motiva a ti a seguir todos los días, a despertarte, si a veces que te va mal, tú te recuerdas de eso y dices, no, 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 todo va a estar bien, vamos a seguir, vamos a, por lo menos mi motor y lo que a mí me motiva el día a día es mi familia, ¿qué es lo que te motiva a ti? Así es, bueno, ciertamente creo que también tenemos eso en común, mi familia, yo todos los días, bueno, quiero recompensar de repente todo eso que ellos me dieron y gracias a esas cosas y a todas esas enseñanzas que ellos inculcaron en mí, yo hoy en día puedo decirte que soy la hijil, que ha logrado todos esos sueños y esas metas, así que de verdad mi familia y también recordar lo largo y lo duro que ha sido este camino porque no ha sido un camino fácil, ha sido un camino de verdad largo por recorrer, estoy segura que bueno, también me quedan muchísimas otras cosas más por vivir, muchísimas experiencias, pero por ahora eso es lo que me motiva, todo, pues mirar hacia atrás y ver todo lo bonito que he logrado con esfuerzo y dedicación y por supuesto mi familia. Bueno, ya pueden ver, familiar y perseverante también, porque es una persona que ha estado deseando y ignorando muchísimo en donde está ahorita y ha sido poco a poco, pero lo ha logrado, entonces, ¿cómo fue para ti que te hayan llamado para que seas chica del oso? Primer año, wow, ¿cómo fue esa llamada? ¿Qué hiciste tu reacción? Mira, esa llamada fue bastante sorpresiva porque bueno, primero estábamos en todo esto el tema de la pandemia y yo a lo mejor pues asumí que no iban a hacer casting este año, sin embargo, gracias a Dios nunca me descuidé, siempre estuve allí como preparándome, entrenando, trabajando y esperando que llegara esa oportunidad que gracias a Dios llegó con un mensaje que decía de Heislim, ¿estás lista? Y yo decía, Dios mío, no puedo creerlo, este año, pero bueno, así fue y realmente una de las cosas que puedo decirle a todas esas personas que nos están viendo, que nos están leyendo, que nos están escuchando, es que no se detengan por nada del mundo, así el mundo haga una pausa, ustedes sigan trabajando por esos sueños porque sí son posibles, además que bueno, esta noticia también me llegó muy sorpresiva porque me invitan un día a pues al apartamento de lo que es ahora mi manager Heislin García y ella me estaba comentando, hablando, hablándome de lo que estaba pasando y yo dije, bueno, ¿será que es que no quedé? y me estaba diciendo, bueno, y Gil, lamentablemente, y de repente estaba así con Alessandra justamente y estábamos las dos así esperando a ver qué nos decía y de repente, bueno, chicas, no sé qué más y bueno, ¿qué les puedo decir? Bienvenidas al team de las chicas del oso. ¿Y qué? ¿Cómo? No, repítemelo, por favor, que estas cosas no seas, estos no son juegos Heislin, por favor. No, sí, bienvenidas, forman parte de esta plataforma, así que espero que se disfruten mucho esta experiencia, una experiencia que realmente tiene una responsabilidad bastante grande, bueno, tú realmente lo vives bastante cercano con Stephanie Coleman que es una excelente compañera, es una oportunidad que requiere de bastante responsabilidad y compromiso, puedes representar a una marca que fíjate justamente está cumpliendo 80 años y yo creo que es el orgullo de todo venezolano. Bueno, simpatiquísima también, o sea, algo más mujer, por favor. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo hablar de 80 años? Realmente es lo que más puedo hablarte y es lo que me llena de orgullo poder justamente entrar este año cuando la marca cumple ese auténtico sabor, cumple 80 años acompañando a los venezolanos, acompañándolos en momentos y estoy segura que, bueno, tú que eres tan familiar, estoy segura que tienes muchísimos momentos donde ha estado acompañada ese auténtico sabor y eso es lo que queremos resaltar en estos aniversarios, que siempre celebren, que siempre estén allí junto a ese sabor que nos caracteriza, junto a eso bonito que somos nosotros los venezolanos, gente cercana, gente chévere, gente trabajadora y por supuesto gente que resiste al esfuerzo y que siempre está dispuesta a lograr cualquier cosa que se proponga. Ok, seguimos comentando y sacando la información aquí a Isil Gómez. También yo quería saber, mira, millones de venezolanas mueren por tener el puesto que tú tienes en este momento. Chica del oso, cuerpazo, simpática, Isil Gómez. Yo quería saber, ¿qué consideras tú que necesita una mujer para formar parte de ese team? Mira, creo que necesita compromiso, esencia y sin duda alguna creérselo. Realmente no hay imposibles, te lo puedo decir yo que no fue a la primera que lo intenté y lo logré, ya para mí esto era el tercer intento. Entonces, de repente a veces pues sí nos falla como ese tema de bueno, ¿será que es que no soy suficiente? No, realmente todo tiene su momento, cada quien en esta vida tiene su lugar y su momento perfecto. El mío llegó ahorita, así que la verdad es que mi consejo es que trabajen muchísimo por esos objetivos que tengan, sean pequeños, sean metas largas, sean metas pequeñas, trabajen fuerte por eso que no hay nada imposible. Yo siempre lo he dicho, lo más importante es que tengas fe en lo que haces y en ti misma porque así, mira, no hay pero, no hay nadie que te pare. También quería saber, que no te me escapa, seguimos afincándonos en este tema, cada una de ustedes son muchas chicas acá formando parte de las chicas El Oso, para la redundancia. Yo quería saber si cada una de ustedes le aporta algo diferente a la marca, ¿qué es lo que le aportas tú? Mira, yo le aporto pues el baile 100% y la música, ese sabor que también nos caracteriza a los venezolanos, ese ritmo de nuestra gente, que siempre estamos como, ¿dónde sí? ¿Vamos? ¿Por qué sí? A todo. Vamos a bailar aquí, vamos a bailar allá, que no nos avergüenza nada. Así que de verdad, este mi aporte para la marca es que cada una de esas personas se atrevan a sentir también de nuestra música, que bueno, que por supuesto nos hace sentir orgullosos. Estamos hablando del baile, ahí Gil. Tú eres una mujer que yo no te invitaría a rumbear, ni a salir a bailar, ni loca. O sea, tú eres alguien que sienta uno de cabeza con esos pasos de bailar. A ver, cuéntame tú, ¿qué es lo que más te gusta bailar? O sea, en verdad, esa pasión que sientes por el baile, que tú eres bailarina, dime, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? ¿Y de dónde lo aprendiste? Mira, yo aprendí a bailar para empezar por mis inicios en una academia de danza internacional. Es una academia donde podíamos aprender bailes de todo tipo, de cualquier rincón del país. Luego, bueno, paso y mi mamá me inscribe en la academia de Mary Cortés. Bueno, está reconocida maestra que durante muchísimos años fue la gran coreógrafa del ballet de Benevisión. Tuve la oportunidad también de estar muy pequeña desde los 16 años en el ballet de Benevisión. Era la más chiquita. Así que bueno, por allí empezó este camino y respondiendo la pregunta de de repente de qué me hace bailar, qué música me hace bailar. A mí me encanta bailar de todo. Realmente, gracias a Dios, tuve 12 años, casi, bueno, 13, 14 por allí, años de preparación en donde aprendí de todo un poco. Así que te puedo decir que a mí me hace bailar toda aquella canción y que sea bailable, que tenga ritmo, que tenga bajo. Pero a mí me encanta bailar de todo, de verdad, de todo. Desde la música venezolana hasta vallenato, mi amor. Mira, y si te pregunto yo a ti, en tu iPod, en tu iPhone, lo que sea, ¿qué es lo que más escuchas? O sea, tu lista. Yo sé que tienes una lista y todo, pero cuéntame, ¿qué es lo que más escuchas? Una canción para, no sé, dedicar. Me encanta la música urbana, me encanta realmente el reggaetón, me fascina muchísimo, pero también ese reggaetón, pues no tan trancado, sino que también tengo un poquito de esas ondas tropicales y eso que bueno, que también nos representa a nosotros, ese caribeo, ese sabor, ese sabor, cuando puedes mover los hombros, cuando puedes bailar, cuando puedes mover todo el cuerpo, pero cuando una canción me hace subir las manos, mi amor, esa es la canción para mí. Pero mira, de todo. Bueno, también depende del ánimo, o sea, a veces pues, no se crean, puede ser que soy muy eléctrica, pero a veces también me gustan mis baladitas, mis cositas, o cuando estoy muy, escucho de todo. Realmente soy, soy fan del arte y bueno, la música es un arte y de verdad que a mí me fascina. Mira, hay veces que no te has preguntado así, como que bueno, este currículum tan extenso, es fácil decirlo, pero si tú piensas bien, te sientas a pensar y dices, ¿qué sería de mí si no fuese nada de esto? ¿Qué sería Gil Gómez si no se dedicara al mundo del espectáculo? Mira, yo creo que odontóloga, ¿puede ser? Odontóloga. Odontóloga, sí, quería estudiar odontología, pero justamente en la prueba final, cuando estuve a punto de entrar en una universidad de acá de Caracas, específicamente en la Santa María, se me presentó el casting de HTV en el 2014 y dije, mamá, lo siento, yo voy a hacer el casting, si yo quedo, pues a esto me voy a dedicar, pero si no, te prometo que vuelvo a ser el propedéutico para poder entrar a la carrera, porque eso era lo que quería ser odontóloga. Bueno, siempre has creído en ti, por lo que veo, siempre has creído en ti. También quería saber, vamos a ver, aparte de lo del casting de Chica Polar, ¿qué consideras tú que fue el paso que verdaderamente cambió tu trayectoria profesional? Que dijiste, ok, ya empecé, aquí este es mi comienzo. Mira, luego de ganar HTV, realmente para mí HTV fue una gran escuela, yo desconocía muchísimo de repente lo que era expresarme hablando en un medio de comunicación, porque yo lo que hacía era expresar lo que yo sentía, pero mediante movimientos. Luego de esto, bueno, aprendí durante todo este año como Chica HTV 2014, hice radio también, y después, que creo que allí es donde está esa línea entre la IJIL de antes y la IJIL de ahora, me tuve que ir a China 11 meses, yo me fui a China 11 meses a trabajar y realmente ahí fue donde marcó un antes y un después de IJIL en todos los sentidos, en tema de madurez, tanto profesional como personal, porque como profesional tuve que crecer y de repente también probar otras cosas como lo era ser modelo, yo tampoco nunca había sido modelo y allá en China se me dio la oportunidad de ser modelo y también, bueno, personalmente independizarme, independizarme y madurar en muchas cosas, en tener que ya tener tus propias responsabilidades, tus prioridades, entonces creo que esa fue una de las experiencias que viví, que me hizo marcar como un antes y un después de IJIL regresar nuevamente a Venezuela y decir, esto es lo que yo quiero hacer, quiero entrar a Televen, porque de hecho, yo antes de irme a China había hecho un casting, bueno, había hecho como dos castings para lo actual y también para el avispero justamente y no había quedado y por eso decidí irme a China como a probar también otras cosas, a ver qué tal, yo digo, bueno, será que es que no es para mí esto de la televisión y justamente, mira, por eso te digo que todo el mundo y cada persona en este mundo tiene su lugar y su momento y ese no era mi momento y ahora sí es mi momento. Bueno, todo tiene su tiempo, tú eres la referencia perfecta para eso, IJIL, cuéntame, ¿y a dónde te ves o apuntas hacia tu futuro? ¿Qué dices? Yo me veo en cinco años haciendo esto, dedicándome a esto, ¿cómo te ves tú en tu futuro? Bueno, mira, en mi futuro yo creo que me encantaría realmente y en eso voy a trabajar, en ser reconocida también fuera de esta frontera, me encantaría de repente poder estar en otro país y que la gente me pueda reconocer por eso sí, por un buen trabajo que haya hecho, por ser ejemplo y también por ser inspiración para todas esas niñas a lo mejor que hoy en día también están creando y escribiendo sus propios sueños. Quizás, no sé, ¿quieres ir a aguas internacionales? Me encantaría, me encantaría probar de todo, realmente es lo que te digo, yo soy fan del arte así que me gustaría hasta llegar a hacer una película, ¿por qué no? Imagínate. Pero hablando de película, tú tienes como experiencia ya más o menos en la actuación, te he visto en videoclips, no me vayas a mentir, quiero que me digas también tu experiencia. Mira, sí, realmente, bueno, justamente en esta academia donde me formé como bailarina, es una academia integral en donde también tuve la oportunidad de ver clases con el maestro Levi Russell también, gran actor también y maestro de la actuación reconocida aquí en nuestro país. Entonces, es lo que, es de realmente, sé como un poquito de cada cosa que me gustaría explotar y me gustaría vivir esa experiencia al máximo. Obviamente, es tú, ese es el gremio, ese es tu gremio y tienes que dedicarte, tienes que ser una persona bastante amplia y completa, por lo que veo, lo tienes casi que todo, qué miedo me da esta mujer. Tengo que probar, ahorita en la actuación me va malísimo, pero no sé. Poco a poco, ya en unos años estoy segura que vuelves a entrar porque tú eres así con el tiempo, amigas del tiempo. Estamos aquí con Aigil Gómez, me encantó hacerte esta entrevista en Esfarándula, fue un honor, siempre eres bienvenida, quiero que nos des tus redes sociales y un mensaje para la gente que te sigue y que te quiere. Bueno, mira, aprovechando realmente que estamos en un año importante para esta marca que estoy representando, la invitación es para que también estén pendientes de todas las actividades que tenemos para ustedes, para que se sientan orgullosos por lo nuestro, estén allí bien pendientes de todos esos concursos, de todas esas actividades, de todos esos regalos que también tenemos para ustedes y también, bueno, hablando yo de mi pilar que es el baile, también tenemos por allí varias sorpresitas donde te voy a retar a ti también para ver cómo se mueven esas caderas, pero definitivamente también, bueno, agradeciéndote a ti y a mi gente de El Siglo TV por esta invitación, por esta entrevista tan bonita, de verdad que me la disfruté muchísimo. Gracias por, bueno, por dedicarnos también este tiempo a nosotras y también por nosotros conocer un poquito más para que esas personas que de repente no conocen bien la historia de Aigil puedan saber realmente de dónde inició todo, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Aigil Gómez en absolutamente todas, allí A-I-G-I-L o si no elige al revés, no importa y el mensaje es, ya saben, no dejen de trabajar, no dejen de soñar porque no hay imposibles y los sueños mientras los trabajes y seas disciplinada, se hacen realidad. Y es así, sin más nada que agregar, ya lo ha dicho todo, esto fue nuestra entrevista de Farándula junto con Aigil Gómez, yo soy su servidora Kika Coleman y nos vemos en una próxima entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!